Porque a todos se la saben y más no vale que la canten si no me gusta la guitarra Esa es que Mario García no me va a cantar A todos se la saben y más no me va a cantar A todos y más no me va a cantar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!